El tesillo de la iglesia parroquial de Miguel Esteban acogía la tradicional ofrenda de enseres en honor a la Virgen del Socorro por parte de sus vecinos. Tras ello comenzaba la subasta de las mismas, una tradición que ha pasado de padres a hijos y que cada año reúne a cientos de migueletes. Como todos los años la gente selecciona lo mejor que tiene, unos traen flores, otros traen animales, otros traen cosas artesanas que hacen ellos con todo el gusto para su madre la Virgen, que aquí en Miguel Esteban se le tiene muchísimo cariño a nuestra patrona que es la Virgen del Socorro y luego esto consiste en las ofrendas que le traemos para la Virgen, se subastan y se puja, la gente del pueblo puja por ellas y ya lo que se saca se queda para el dinero de la hermandad de la Virgen. Plantas, calabazas, sandías gigantes, aceite, animales, dulces y otros productos artesanales son algunos de los objetos con los que los migueletes han agasajado a su patrona. Un acto en el que vecinos y visitantes pujan por los distintos objetos en esta almoneda cuya recaudación irá a parar a su Virgen del Socorro.